Hoy yo sé reír pues tengo un cariño por el que yo vivo Y reconozco que aquella fuente por unas monedas hoy cambió mi suerte Si tú vienes triste y llena de amarguras y piensas que no hay que cambiar Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir y acompañarnos en este acto En un momento importante, pido disculpas desde ya porque estoy dando la espalda a alguien Es una situación circular y necesariamente tengo que dar la espalda a alguien Pero muchísimas gracias a todos, sobre todo a los que estáis un poquito más lejos Muchas gracias, gracias Gracias por acompañarnos en un momento decisivo, importante para la ciudad Estepona avanza, avanza gracias al trabajo de todos Y Estepona avanza gracias a que todos aún estamos haciendo un trabajo Estamos creando un modelo de ciudad que lleva muchos años desarrollándose Con todo el trabajo que se ha hecho en el centro, en el casco histórico En el corredor litoral, en el paseo marítimo Con el orquidario, con el auditorio, con el recinto ferial, con el hospital Con los aparcamientos a un euro Con tantas y tantas cosas como se han venido haciendo en la ciudad El estadio de atletismo, el parking del ajedrez que se inaugurará de aquí a un mes aproximadamente Etcétera, etcétera Este modelo de ciudad que venimos desarrollando Hoy, con esta fuente que se va a inaugurar en un momento Que si es bonita de día, tiene todavía más esplendor de noche Se convierte en un baluarte de la ciudad En un símbolo de la ciudad Para que nos hagamos una idea Es el principio de lo que va a ir pasando en toda la Avenida España En todo lo que va a pasar en la Avenida España Hemos tomado una decisión importante Y es que el Jardín de la Costa del Sol No podía ser que no llegara a la Costa del Sol Sino que estuviera interrumpida por una cicatriz Como era la antigua Nacional 340 Este modelo de ciudad sostenible Donde la ciudad tiene que ser para los ciudadanos Donde estén garantizados los accesos Y la posibilidad de aparcar Pero a partir de ahí A partir de llegar al centro Tenemos que andar Y tenemos que disfrutar de esta estepona Que estamos haciendo y luciendo entre todos Esta estepona llena de flores De plantas, de árboles, de murales De aromas, de esculturas, de arte De cultura y de presente Porque no me gusta hablar de una estepona del futuro La estepona del futuro existe ya Ya hemos creado un modelo de ciudad Ya estepona es conocida Reconocida por todo lo que hemos hecho Por todo lo que estamos haciendo Y ya digo que este es el principio De lo que va a pasar Como veis Tenemos obras importantes en marcha Que van a ir acabando en los próximos meses De entrada Para primero de agosto Estará terminado este tramo de la Avenida España El 1 de septiembre empezaremos Desde la Avenida Juan Carlos Hacia el puerto También hacia acá El 1 de septiembre Es decir De aquí a final de año Tendremos completamente convertida A la Avenida España En un bulevar En un bulevar Para los esteponeros Todo lo que hacemos Es por estepona Y por los esteponeros Naturalmente que trabajamos Para que la gente de fuera Venga, disfrute Aporte Este con nosotros Consuma Nos ayude a crear riqueza Y a tener vida Pero todo lo que hacemos Absolutamente todo lo que hacemos Lo hacemos Pensando en estepona Y en los esteponeros Lo hacemos por estepona Lo hacemos por estepona Así que si tengo que decir algo Y para terminar estas palabras Si tengo que decir algo Es por favor Y conmigo ¡Viva estepona! ¡Viva estepona! ¡Viva estepona! Muchas gracias de verdad A todos A todos los que estáis por allí Para mí personalmente Es muy importante Para mí personalmente Es muy importante Que un día como hoy Después de un par de años Donde por diferentes circunstancias No hemos podido tener Prácticamente actos públicos Para mí es especialmente gratificante Ver que en este momento Cientos de personas Nos acompañáis Acompañáis a la corporación Y apoyáis este acto De verdad Mi gratitud Permanente Mientras queráis Estaré con vosotros Mientras queráis Seguiré trabajando Por todos vosotros Y por estepona Así que Como todo acto Tiene que tener Un acto importante Tiene que tener Yo creo que una cuenta atrás Vamos a encender esta fuente Que ya digo Vamos a verla ahora La estructura vertical Es la excusa Para lo que va a pasar después La estructura Lo que hace es elevar En esos tres ejes Verticales Lo que hace es elevar el agua Y el círculo superior La distribuye Para generar Una cortina cilíndrica Si bonita es de día Mucho más lucida Todavía es de noche Así que voy a pedir Que los que estáis aquí Compartáis un rato con nosotros Y os quedéis a medida Que el sol vaya bajando Que por cierto Qué bonito estar solo Ahora mismo con los rayos Pues que nos acompañéis Para ir viendo Cómo el atardecer Se acompasa Con esa fuente Con esa nueva iluminación Pues bien Seguimos trabajando Voy a sacar el móvil Vamos a hacer una cuenta atrás Y en el cero Encenderemos la fuente Esperemos que el sistema Esperemos que el sistema funcione Muy bien Pues conmigo por favor Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Tres Dos Un Dos Corre a la fuente De la fortuna Ya si tus pe las olvidarás Por eso tira la moneda a la fuente para que vaya mejorando tu suerte Y vivas en un mundo de alegría, pensando vivirás feliz en tu vida Por eso tira la moneda a la fuente para que vaya mejorando tu suerte